bueno amigos aquí ya les muestro este la falla es que bueno el detalle de este carro que aquí llevo una orejita que detiene el chicote en esta parte como esta orejita detiene el chicote de este lado también entonces aquí lo que pasa es que esas orejitas que van aquí se quebraron se gastaron y al momento de estar manipulando la palanca los cambios vieron se bota está trabada se bota otra vez entonces hay que reemplazar esta pieza de aquí